En este momento, mucha atención, se reporta también una persona muerta en otro accidente. ¿En qué sector? Ya Carolina Lanza ampliaba o daba primeros detalles. César Mejía. A inmediaciones de la posta del Durazno, se ha registrado un accidente entre un vehículo y una motocicleta. Y lamentablemente, el conductor de la motocicleta ha muerto. Esto ha sido hace unos instantes un choque entre un carro y una moto. Ha dejado, según los primeros detalles, al motociclista muerto. Ya nuestro periodista está llegando a la escena. Después de la pausa comercial tendremos todos los detalles porque se nos confirma de otra víctima producto de un accidente de tránsito.